¿Qué es la pirámide alimentaria? La pirámide alimentaria es una referencia gráfica de la cantidad de los diferentes grupos de alimentos que debemos consumir diariamente para mantenernos saludables y incluye además hábitos de vida saludable. En el primer nivel, en el primer nivel nos encontramos hábitos saludables, este piso nos indica que una alimentación no puede ser sana si no tenemos un estilo de vida saludable. Se recomienda a los niños y adolescentes entrenar una hora al día porque es bueno para la salud, los huesos y la recuperación. Se recomienda que la mayor parte de ejercicios físicos sean con actividades aeróbicas, como correr, saltar o bicicleta, aunque algunos prefieran deportes organizados como fútbol, baloncesto o no. También a lo largo del día se pueden aprovechar las actividades cotidianas para realizar ejercicio, lo que es mucho mejor para la salud que permanece sentada. Por ejemplo, es mejor subir las escaleras que utilizar medios de transporte como ascensores y escaleras mecánicas. Es recomendable ir en bicicleta a la escuela porque eso mejorará la condición física. En el segundo nivel encontramos alimentos de tipo cereales, como por ejemplo, trigo, arroz, quinoa y harina. Se recomienda que se consuman en su versión integral. En el tercer nivel encontramos frutas, frituras y aceite de oliva. Se recomienda consumir de dos a tres porciones de frutas, tres a cinco porciones de frutas, vegetales por día y el aceite de oliva en el alivado. En el cuarto nivel se encuentran algunos alimentos proteínicos como lácteos, algunas carnes blancas, pescado, mariscos, huevos, legumbres y frutas. El consumo de lácteos se confeja que sea a diario, entre dos y tres raciones. Para el resto de alimentos se recomienda comerlos entre una y tres meses al día, alternando entre ellos. En el quinto nivel encontramos las carnes rojas, que incluyen ternera, huella y cerro. Los emotivos y las carnes procesadas, como las salchichas, su consumo debe ser opcional, ocasional y moderado. En el sexto nivel encontramos los dulces, la bollería, frutas untables como mantequilla, margarina y snacks salados. Su consumo debe ser espoláricamente y en cantidad de vida. ¡Como pensamos y pensamos! ¡Como pensamos!